hola de nuevo soy juanjo mengual llevo desde el 88 marketing y os vengo a contar algunos trucos tips o las 10 reglas que yo suelo seguir para tener una mejor productividad y unos mejores resultados en marketing online espero que os guste es un decálogo del plan de enfoque punto es y de mayor campo atrás vamos con las reglas sobre el buen marketing online para mí una regla básica es tener en cuenta que ya lo dijo con acto y es que un individuo es una incógnita pero un grupo de individuos es una certeza matemática es una estadística eso hay que tenerlo grabado en la mente a la hora de hacer cualquier acción para eso está el dictata para eso tenemos los datos y para eso podemos hacer acciones pensando en nuestro grupo que piensa como un colectivo o como un individuo sea como sea el buyer persona está ahí como recibimos cuatro mil impactos o cinco mil impactos cada día no tenemos más remedio que ser muy directos y sencillos en nuestra comunicación en todo lo que veamos en nuestro marketing online por eso la regla del kiss keep it simple and stupid que he dicho en otras ocasiones es más que importante en todo lo que hagamos en digital hacerlo simple directo al grano la gente no tiene tiempo para que keep it simple and stupid una gran regla me disgusta como los diseñadores y programadores enseñan sus webs en grandes pantallas cuando realmente hay que cambiar el chip hoy ya no es responsive ya no es móvil first ahora es que ya es móvil only todo se tiene que programar pensando que nuestro usuario va a estar en el móvil porque ya se conecta compra el 80 por ciento de los mails los coge desde aquí por lo que esa es la regla móvil hoy una regla fundamental en marketing online así como hemos dicho que el móvil tiene que ser el primer punto es que todo esté en el primer scroll y lo importante tiene que estar en la primera parte del móvil la gente cuando hace así en el segundo scroll ya hemos perdido mucha gente por el camino tener en cuenta por favor que cualquier página de vuestra web es una página de aterrizaje y como tal tiene que estar dotada no nos centra la gente por la página principal nos centra normalmente por diversas páginas cada página tiene que tener su call to action su llamada a la acción a menudo veo webs y entro y no veo exactamente cuál es el objetivo la web cualquier cosa que hagamos en la red tiene que tener una llamada a la acción una cosa como por ejemplo que salte y sea además visible captar mails que se suscriban que llamen o que simplemente se bajen un pdf cualquiera de esas historias pero un objetivo claro en todas las partes de nuestra web porque cada página es una entrada posible de nuestro posible y potencial cliente cta hasta en la sopa hoy en la red es importante fallar rápido y barato como decía juan pero pero más que nunca hoy es muy barato llegar a nuestro público objetivo con facebook e instagram con 45 euros llegamos a mil personas seleccionadas con nuestras características como un cliente potencial de esa manera hay que intentar siempre ser conscientes de que tenemos un potencial para captar clientes brutal de esa manera hay que intentar que desde el móvil nos cojan y hacer pruebas para que puedan leernos y seguirnos estén donde estén fallar rápido y barato para mí es esencial no hablar de nuestro producto de nuestro ombligo y del quienes somos para mí es esencial hablar de la pupa que tiene nuestro cliente de la necesidad que cubrimos a nuestro cliente él nos viene a leer está ocho segundos y en esos ocho segundos tiene que ver qué podemos hacer por él al entrar en nuestro sistema digital Algo muy habitual en este mundo de fakes es que intuyamos las encuestas y estadísticas en marketing digital no hay que intuir tenemos google analytics tenemos datos de facebook ads tenemos datos suficientes para saber a ciencia cierta de tomar decisiones sobre datos concretos de qué hace nuestro cliente por dónde entra por dónde va y qué es lo que le interesa no intuyas coge datos estadísticas y básate en el top 10 de tus estadísticas para luego tomar medidas Importante en marketing es medir 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 la unidad de medida en mi humilde opinión es el click to rate o sea el número de clics que ha conseguido esa campaña concreta para poder compararla con otras una buena una buena manera de saber si funciona o no es cuántos clics ha tenido luego que vayan o compren o no que se suscriban ya es otra historia que hay que analizar pero hay que tener el click to rate todo el día metido en el cerebro cuál es el click to rate el clic el tanto por ciento de clics que se consigue habitualmente estamos creciendo estamos repitiendo los que se tienen un alto índice de ese click to rate o estamos haciendo simplemente improvisaciones click to rate también dos tazas hay miles de consejos sobre marketing online yo espero que estos os hayan servido para definir nuestra estrategia y tener muy claro que lo que tenemos que hacer es conseguir que en pocos segundos enamorar captar fidelizar y hacer reventa para que nuestro cliente sepa que le vamos a ofrecer y vamos a cubrir sus necesidades esté donde esté puesto que no os olvidéis el móvil está 24 horas al día a un metro de la vista de nuestro cliente hay que aprovechar el marketing móvil y hacer que el cliente se sienta cómodo no entrosar bueno pues eso es todo espero que estas reglas os hayan servido para tenerlas en cuenta yo voy a seguir con más blogs y con más podcast contando esto que me encanta que es el marketing un saludo de apuntaros aquí seguiremos hablando de marketing en general nos vemos el próximo capítulo hasta otra chao chao